en el municipio de La Estrella, los fines de semana realizan pastoreo voluntario para los perros abandonados y rescatados. Buscan que estos animales tengan bienestar y no sufran ningún tipo de violencia. Vamos con Valentina Colorado, ¿quién tiene más información? Muy buenas tardes, Vale. Hola, hola, Mari, televidentes. Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos desde el municipio de La Estrella, donde se está llevando a cabo el programa Animales Recuperados con Amor, un proyecto donde un grupo de voluntarios se reúnen los fines de semana para darle un rato de diversión a estos peludos que han sido recuperados de situaciones precarias o de situaciones violentas. El ARCA es un proyecto de albergue municipal donde recuperan a los caninos que vivían en condiciones vulnerables para rehabilitarlos en comportamiento, vacunarlos y esterilizarlos. También cuentan con actividades voluntarias de esparcimiento. En este momento ayudamos a los perritos porque nos gusta acompañarlos, darles una oportunidad de desestresarlos un momento. El proyecto busca personas que deseen adoptar a los caninos. Hago un llamado de invitación a todas las personas para que vengan a el ARCA, que hay animalitos acá esperándolos a ustedes por su compañía.